Está recibiendo a su héroe. No tiene superpoderes, pero Antonio se ha convertido a lomos de su Vespa en el Superman de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería. Lleva dos años corriendo la Vespa Rey Maroc con fines solidarios. De lo que yo saco en cada carrera, dono la mitad a la asociación y la otra mitad a una familia que le haga falta. Este año ha incorporado en la recaudación de fondos la venta de los kilómetros de la carrera, casi 2.000. Con el dinero donado se está equipando al gimnasio con material muy necesario como el que ven. Este año se incorporará una máquina de electroestimulación. Cuando nos trajo la grúa, aquello fue impresionante. Lloramos conjuntamente de la emoción porque es algo carísimo para nosotros, completamente inviable. En 2007 Antonio tuvo un accidente de moto que le dejó dos años en una silla de ruedas y le obligó a dejar de trabajar. En cada carrera se enfrenta a sus miedos. Tengo la espalda llena de hierro, el pie lleno de hierro y andar en moto por el desierto, por muy te puedes caer. Aún así... Siempre quiero colaborar y si puedo gastar mi tiempo en ayudar a los demás, pues bienvenido sea. Hoy el gimnasio de Aymans no sería lo que es y tampoco el colectivo. Un auténtico euro sobre ruedas gracias al cual pueden dar un servicio mucho más completo a sus 186 asociados. Que no tengas tu fuerza, pero te ayuda. A mí me valía. A mí me valía.